Muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Pokémon GO Hoy la intención que tenemos es capturar todos los gimnasios que tengo en la zona Ya sabéis que un buen sitio para buscar gimnasios son los parques Y en la zona donde yo vivo hay un par de parques bastante grandes y hay unos cuantos gimnasios Así que vamos a intentar estrenar las tres evoluciones de Eevee Que vamos a intentar arrasar los gimnasios con ellas Ya sabéis, Vaporeon, Flareon y Jolteon Y hoy yo creo que ellos van a hacernos todo el trabajo, así que vamos allá Y empezamos genial porque ya veis que lo primero que nos hemos encontrado antes de llegar es un Mr. Mime Es un Pokémon que ya sabemos que es exclusivo de Europa Y vamos a por él, vamos a por él, 140, tiene un poder bastante bajito Que nos quedamos cortos ¡Genial! Vamos allá Venga, quédate con nosotros, quédate con nosotros ¡Perfecto! ¡Ahí está! Y como ya os digo, los parques son geniales para sobre todo abastecernos de objetos, de bolas, de pociones, de todo un poco Porque suelen estar llenos de paradas Y si son suficientemente grandes siempre suelen tener también algún gimnasio Ya digo que aquí en la zona donde yo vivo hay un par de parques y tienen al menos dos o tres gimnasios cada uno Tened en cuenta que es una manera ideal el capturar los gimnasios de abasteceros de monedas, de dinero del juego Para poder comprar así espacio adicional en la mochila, espacio adicional para guardar Pokémon O incluso huevos de la suerte, inciensos, todas estas cositas que nos son muy útiles para seguir avanzando en el juego Y por fin llegamos al parque Ya sabéis, como ya os he dicho, son geniales para abastecernos de bolas, de objetos, para cazar nuevos Pokémon Y lo primero que vamos a hacer a nuestra llegada al parque antes de llegar a la zona de los gimnasios Vamos rápidamente Donde tenemos los objetos Y lo primero que tenemos que hacer es colocar un inciensito Para atraer de todos los Pokémon que tengamos cerca en el parque Que nos va a ayudar muchísimo a capturarlos Vamos allá Y aquí tenéis la zona tan genial en la que estamos Que tenemos varias paradas Vamos a irlas recogiendo a lo largo del camino Y sobre todo nuestro primer objetivo que está ahí al fondo Que es ese gimnasio azul Ya sabéis que somos del equipo valor, del equipo rojo Y que vamos a capturarlo enseguida Y por fin llegamos a nuestro primer objetivo Vamos ahí, este gimnasio azul Vamos a ver qué Pokémon hay dentro Con qué nos encontramos Y bueno, parece bastante flojito Hay un ratata de 10 Nada más un ratata de 10 No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Bueno, habrá que derrotarlo fácil Venga, no vamos a ni siquiera cambiar el... Cambiar la disposición Y vamos a matarlo con este Arcanine que tenemos aquí No nos va a durar nada No nos va a durar nada Vamos allá Combate, la verdad es que va a ser muy desigual Dos golpes y ratata muere Capturamos el gimnasio Ahí está Perfecto Vamos a poner algún Pokémon que sea fuerte Podemos meter este Golbat, por ejemplo De 1450 Y seguimos nuestro camino Por supuesto, después de haber capturado el gimnasio Y con estas vistas tan bonitas Llegamos al segundo gimnasio Que es del equipo Valor Ya veis que me he cambiado de dispositivo He cambiado de dispositivo Porque se estaba acabando la batería del otro Y he cambiado a la tablet Y ya veis que este es del equipo Valor No va a ser muy sencillo Porque ya es de nuestro equipo Y solo tenemos que... Hay hueco además Tenemos que meter un Pokémon nuestro Ya tenemos dos gimnasios capturados En los que tenemos Pokémon Y vamos a seguir adelante Y bueno, ya tenemos dos gimnasios capturados Ya veis que he tenido que cambiar de dispositivo Porque en el otro se me había acabado la batería Normalmente traigo una batería portátil Pero bueno, hoy he decidido traerme mejor la tablet Otro dispositivo que tengo para poder jugar Cuando se trata de capturar gimnasios Lo más importante Una de las cosas más importantes es darse prisa Porque ya sabéis que cuando vamos al siguiente gimnasio Vamos al segundo, al tercero Siempre hay alguien que intenta quitarnos los que ya hemos conquistado Así que hay que darse prisa Vamos al siguiente parque Que hay otros dos o tres gimnasios creo Y vamos a ver si nos podemos hacer con ellos Y aquí por fin llegamos al siguiente parque Del que os había hablado Este segundo parque que hay cerca de los alrededores de mi casa Y lo primero que nos encontramos al entrar al parque Es este gimnasio que también es del equipo Valor Vamos a ver que nos encontramos ¡Uy! Perfecto, estamos teniendo un montón de suerte hoy Podemos meter un Pokémon nuestro totalmente gratis Totalmente gratis Vamos a ver que podemos meter Y venga, vamos a optar por Nine Tiles Venga, perfecto Nueve colas, nueve colas para defender este gimnasio Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a seguir porque creo en este parque Hay todavía dos gimnasios más Y como ya os comentaba Lo más importante a la hora de capturar gimnasios Si queremos sobre todo cobrarlos en la tienda Para obtener monedas del juego Para obtener poco monedas lo mejor es capturar En torno a dos o tres gimnasios nada más Porque si nos vamos a seguir capturando gimnasios En el tiempo que vamos avanzando A no ser que estén muy cerca los gimnasios Si seguimos avanzando Lo único que queremos es perder los gimnasios anteriores Y seguramente perderemos monedas de esa manera Así que yo os recomiendo que cuando capturáis dos gimnasios Tres como mucho ya los cobréis Nosotros seguramente hoy Cuando vayamos capturando más gimnasios Vamos a ir perdiendo otros Pero bueno, hoy quería enseñaros un vídeo De cómo capturar todos los gimnasios de mi zona Y por fin llegamos a una zona Donde hay un gimnasio azul Capturado por el equipo azul Vamos a ver si aquí nos encontramos luchas La verdad es que bastante interesante A ver si encontramos Pokémon fuertes Y podemos hacer unas luchas bastante guays Pues quizás no deberíamos haberlo pedido Porque ya ves que el nivel del gimnasio es nivel 10 Hay un montón de Pokémon fuertísimos Todos por encima de 2000 Un montón de Arcanine Y ya entramos aquí en la zona Donde hay Vaporeon Hay un Dragonite incluso de 2500 Un Dragonite de 2900 Vamos a intentar luchar Y un Dragonite de 3290 Impresionante Vamos a intentar luchar contra este Pokémon Por lo menos contra este gimnasio Por intentar bajarle por lo menos un poquito el prestigio Y si pudiéramos capturarlo perfecto Pero hombre Tiene Pokémon demasiado fuertes Y bueno, hemos dejado tras el gimnasio azul Y bueno, hemos dejado tras el gimnasio azul Ante el prestigio Tenía muchísimo nivel para capturarlo yo solo en un rato Así que hemos estado un buen rato ahí luchando Y le he bajado más de la mitad de los puntos de prestigio Le he bajado como 30.000 aproximadamente Pero esos Dragonites de más de 3000 de fuerza Eran demasiados Como para poder derrotarlos de una sola vez Y me iba a llevar demasiado tiempo el estar en el gimnasio Pero aún así le hemos bajado bastante el prestigio Seguramente luego si vuelvo a bajar Volveremos a luchar para capturarlo de todo Pero nos vamos a dirigir hacia otro gimnasio Hacia el último Vamos hacia la salida del parque En el que nos vamos a encontrar otro último gimnasio A ver quién lo controla Y a ver si lo podemos hacer con él Y como veis ya estamos llegando al gimnasio Es del equipo Valor Vamos a ver si podemos meter un Pokémon directamente O necesitamos Hombre, un Sansu iba a haber salido a saludarnos Vamos a ver si podemos meter un Pokémon directamente O vamos a tener que luchar para ganarnos un puesto Bueno, pues parece que es bastante fuerte Uf, nivel de gimnasio 9 Nos va a costar también subirlo Ya veis que tenemos que luchar No podemos meter nuestro Pokémon directamente 9 Y hay un Lapras Y seguro que hay un montón de gente más Aquí tenéis Arcanine de 2100 2200 2200 2200 Es un montón de Arcanine La verdad es que es uno de los Pokémon que más fácil se evoluciona Y que tiene bastante poder de ataque Y por eso suele usar mucha gente Y ya aquí nos encontramos con más Vaporeon Vamos a intentar subir el nivel del gimnasio Está bastante difícil también Porque hay un montón de Pokémon fuertes Pero yo creo que todos estos Arcanine Los podemos derrotar fácilmente Con nuestro trío de Ibis evolucionados Vaporeon, Holteon y Flareon Vamos a por ellos Aquí les tenemos Les pongo en primera posición Ya veis que Holteon es un poquito más débil Porque todavía no tengo suficientes polvos estelares Como para subirle un poquito más el poder Los demás a Vaporeon y a Flareon Sí que les he subido el máximo del poder Y ya están en un poder de combate súper bueno Ya están ahí rondando los 2000 puntos 2000 y pico Que viene genial Vamos a intentar reventar el gimnasio Ahora mismito Vamos a intentar reventar el gimnasio Bueno y por fin hemos logrado subirlo de nivel al gimnasio Nos ha costado un poquito Aunque ya sabéis que con los hermanos Flareon, Jolteon y Vaporeon Hay nada imposible Así que vamos a meter un Pokémon en este gimnasio Vamos a meter a Tauros Que ya sabéis que lo conseguí en Nueva York Cuando fui a Nueva York Que es un Pokémon exclusivo de América Y ya sabéis que ahí es la única manera de conseguirlo Yo lo conseguí cuando fui a Nueva York Voy a dejar por ahí enlace del vídeo Cuando lo conseguí Y sin más vamos a cobrar los gimnasios que tengamos No sé los que tendremos Vamos ahí Bueno pues tenemos dos de los cuatro que hemos capturado hoy Ya veis que algunos nos los han quitado Los cobramos automáticamente para que no nos quiten ninguno más Y bueno tengo que deciros que la verdad es que no se ha dado nada mal Al final hemos ido a dos lugares distintos a capturar gimnasios Hemos logrado capturar cuatro gimnasios en total De los cinco que nos hemos encontrado Uno de ellos era un gimnasio azul que estaba a nivel 10 Y que tenía un montón de Pokémon super poderosos Estos gimnasios normalmente hay que estar mucho rato capturándolos O si no si vais un grupo de amigos Podéis luchar varios a la vez Y así lo podéis capturar un poquito antes Aún así estoy muy contento porque hemos hecho unos combates geniales A pesar de que algunos gimnasios estaban prácticamente vacíos O tenían hueco para meter a nuestro Pokémon Pero ya he visto que los dos últimos Tanto el azul como el rojo Eran bastante difíciles El azul ya digo que Ahora con el nuevo cambio Es bastante más difícil El capturar un equipo azul que subir de nivel el equipo rojo Porque ya sabéis Bueno de vuestro color Ya seáis rojos o seáis el color que sea Y ya sabéis que Ahora si el gimnasio de vuestro color Podéis luchar con 6 Pokémon Antes solo podéis luchar con uno Y ahora ya podéis luchar con 6 Lo que facilita muchísimo que podáis subir de nivel Un gimnasio que le podáis subir el prestigio Un gimnasio para poder poner uno de vuestros Pokémon Os recuerdo que si salís alguna vez a capturar gimnasios A no ser que estén muy cerca todos Y tengáis que desplazaros A no ser que estén muy cerca Y no tengáis que desplazaros mucho Os recomiendo que no capturéis más de 2 o 3 Antes de cobrarlos Porque ya habéis visto que aquí Hemos estado un buen rato esta mañana Sobre todo hemos perdido mucho tiempo Luego capturando el azul y el rojo Yo os recomiendo que No capturéis más de 2 o 3 Antes de cobrarlos Porque seguramente Cuando sigáis avanzando Os irán quitando Los gimnasios anteriores Y así por lo menos Podéis ir cobrando Unas cuantas Pokémon Y con eso podréis ir avanzando Más rápido en el juego Espero de verdad que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle un like Y si queréis que siga haciendo más vídeos De este tipo de Pokémon GO Dejádmelo en comentarios Suscribíos a mi canal Para no perderos nada de mi contenido Y sobre todo lo más importante Aquí ya sabéis lo que es Supervitaminarse Y mineralizarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!